Perú en su Mundial Hay personas detrás de los escondos Con longboard empecé hace cuatro años y pues patiné toda mi vida, pero cuatro años de longboard y pues me fascina sentir liberal y pues ser en control en longboard y sentir seguro de tú mismo te hace sentir muy, muy, muy bueno una droga y tengo como esta familia que tengo aquí en the longboard community y en todo el mundo también conocí harta gente que monta longboard y es algo que me hizo muy bien en mi vida todo empieza de que tú conoces a la persona y después te metes en el grupo te meten en un grupo en WhatsApp y todos junticos de cuando una persona tiene ánimo de salir y patinar pues pregunta quién quiere hoy salir a patinar en este lugar y a esta hora y por ahí saltan cinco, seis, cuatro personas lo máximo, lo más posible y ahí mandamos videos como mandamos por acá en el taller a los parques en Tel Aviv por la noche, por la tarde, cualquier hora posible mi nombre es Roni Araña, yo nací en Turquía mi nona de la familia Modiano nació en Salónica no sé si la lengua que hablo es español o ladino tenemos el grande honor de abrir este centro que explica a todas las personas la historia de Salónica y la historia de los judíos que vivieron en Grecia todo lo que pasó antes la Segunda Guerra Mundial y después viven 200 personas aquí que vinieron todos del Balcán o de Turquía o de Grecia o de Bulgaria y la lengua que se habla y la cultura que hay aquí es la cultura y la lengua ladino me siento y turco, y israeliano, y español hablamos de ladino con un poco mezclado con el turco y el griego y lo hacemos, para el escenario de la gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! Krav Maga es no un art de martial arts, ¿verdad? You have the word art into it That means it's something artistic, something beautiful Something traditional When someone attacks you in the street You don't want to do anything beautiful, anything traditional Anything artistic, you just want something productive Effective, you can defend yourself And go home safe A pure system that is designed by the Israeli military Started back then When the state of Israel started to come up And the idea is pure self-defense In order to protect civilians Militaries around the world are using it And as I said, pure self-defense Effective, learning also the psychological aspect Behind violence In order to learn how to take fear And turn it into something productive And at the same time, these guys are here of course Also to work out, get healthier Get fit, enjoy So what we have here is really We call this Krav Maga, Krav Maga Fitness Class But to understand that there is Techniques that are very simple to use Very effective That brings you pure self-defense techniques That's already the, the person is able to visualize Pressure, chin is down Oh, my brother Krav Maga, la forma de hacerlo es reaccionar Es defenderte, salvarte la vida Entonces hagas lo que hagas Si te salvás, está bien Entonces se adapta mucho a las reacciones naturales A cómo puede reaccionar cada uno I want to get to this because I'm going with a cedar BAM BAM TIP ES VIRONO 13 Immigration FAMILIA FAMILIRA IMPANA MALIRA No